En nuestro estado el 25% de la población económicamente activa trabaja en el sector agropecuario, pero solamente genera el 6% del Producto Interno Bruto Estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza está en el sector agropecuario. Si no sacamos adelante al campo, no sacaremos adelante a Puebla. Y partiendo de ese diagnóstico, hemos buscado en primer término producir más a un menor costo. Y esto requiere, por supuesto, de mecanización. De la misma forma, es fundamental el reconocer el cambio climático. Y por ello el señor secretario atinadamente ha venido impulsando un programa de aseguramiento. Y quiero decirle, señor secretario, que en el Estado de Puebla estamos apostados con ese proyecto y que ya el 80% de la tierra cultivable está asegurada. De la misma manera, este convenio de agricultura por contrato que acabamos de suscribir es de la mayor relevancia, porque queremos quitar a los intermediarios. Y esto va a beneficiar, por supuesto, a 1.670 hectáreas y a 835 productores. Esa es la forma en la cual estamos garantizando que si hay cosecha, se va a vender. De la misma manera, estamos sumando recursos y esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Se está entregando fertilizante para el municipio de Aljojuca, porque en este esfuerzo por atender al sector agropecuario, debemos sumarnos todos. Dentro del esfuerzo de mecanización, también el día de hoy, el señor secretario acaba de hacer entrega de llaves para una trilladora de maíz que tuvo una inversión de 1.250.000 pesos.